Que comparezca el próximo testigo, señor secretario. Se llama al estrado, al señor Alejandro Agustín Lanuse. Señor General, se lo he hecho con parecer para recibir la declaración como testigo en la causa que se sigue contra los integrantes de las tres primeras juntas militares del llamado proceso de reorganización nacional. Debo prevenirle que el Código Penal castiga con prisión de un mes a cuatro años al testigo falso o reticente, agravando la pena hasta 10 años de reclusión o prisión cuando fuere en perjuicio del imputado. ¿Jura usted decir verdad de todo cuanto dijere y fuere preguntado? Sí, juro. Tome asiento, por favor. Nombre y apellido Alejandro Agustín Lanuse Edad 66 años Estado civil Casado Profesión u oficio Profesión militar y deseo agregar vocación militar ¿Es usted pariente, amigo o enemigo de alguno de los excomandantes procesados en esta causa? No, señor. ¿Existe algún motivo o circunstancia que afecte la imparcialidad de su testimonio y le impida decir la verdad? Estimo que no. General ¿Me permite, doctor? Le permite Volviendo sobre su pregunta ¿Me la puede reformular? La última Si existe algún motivo o circunstancia que afecte la imparcialidad de su testimonio y le impida decir la verdad Me he tomado el atrevimiento de pedirle que la repitiera porque la última parte de la pregunta me hace pensar que alguno puede dudar de que yo vea así la verdad y hace dos minutos he prestado juramento General Tengo la obligación de hacerle a usted conocer las generales de la ley para ver si existe algún motivo ya sea algún interés particular que pueda afectar la veracidad de su testimonio En tal caso yo no hubiera prestado juramento, doctor Pero, doctor, general esto se debe hacer con todo testimonio y para asegurar para poder controlar también las partes la imparcialidad del testigo Esto es general, no es por su caso No tengo ninguna duda de que usted lo hace en cumplimiento de normas Lo que yo he querido dejar constancia es de que afecta mi norma de conducta Vamos a comenzar con el interrogatorio ¿Conoció usted a Edgardo Sajón? Sí, lo conocí ¿Sabe usted si ha sido privado de su libertad? Sí, señor ¿Ha hecho usted gestiones tendientes a establecer su paradero? Como es del dominio público, así es, doctor ¿Podría relatar al Tribunal General cuáles han sido esas gestiones circunstanciadamente y cuál ha sido el resultado que usted ha obtenido en ellas? Podría, pero no quiero exponerme a la... rigor de mi memoria Me ratifico de todo lo que he dicho en anteriores oportunidades plenamente y creo que lo puedo decir con formalidad y responsabilidad porque lo he dicho ante organismos oficiales ya sea tribunales ordinarios de justicia como ante autoridades nacionales Estoy, sí, dispuesto a contestar todas las preguntas que se me quiera hacer en aras de mi propósito de ponerme a disposición de la justicia y facilitar su tarea Dígame, ¿dónde ha prestado usted declaración con relación a este caso con anterioridad? He prestado declaración primero manifestaciones públicas después de tener conversaciones formales y responsables con quienes entonces eran autoridades del Ejército y de la Nación en el año 77 horas después de la desaparición de Edgardo Sajón Con posterioridad he prestado declaración ante el juez Olivieri también he prestado declaración ante otros dos jueces con motivo de las querellas que me presentaran el general Camps y el comisario general Echecolás también en diciembre del 77 fui sancionado por el comandante en jefe en agosto del 76 ya fui sancionado por el comandante en jefe aunque no tiene relación directa con el caso sí tiene relación con mi permanente repudio a los procedimientos entonces llamados por izquierda fue con motivo de una extraña y absurda manifestación pública del general Agdel Vilas en la Bahía Blanca que cuestionaba el honor y la integridad moral de un ex colaborador mío el doctor Malek eso me implicó una sanción de parte del presidente y comandante en jefe del Ejército posteriormente en diciembre del 77 recibí otra sanción del comandante en jefe del Ejército previa intervención de un tribunal superior especial de honor que no me sancionó ese tribunal de honor pero sí me sancionó el comandante en jefe del Ejército posteriormente en agosto del 84 y en noviembre del 84 he vuelto a recibir sanciones después de prestar amplia y total declaración delante de tribunales de honor del Ejército General ¿podría aclarar al tribunal qué es lo que usted entiende con la expresión que ha utilizado de procedimientos por izquierda? Los así llamados procedimientos por izquierda no es una designación que yo haya inventado a mí me resulta doctor muy reconfortante muy positivo ver que hoy hay tantas personalidades las cuales a ustedes los incluyo que están preocupados por los procedimientos habidos en el país años atrás pero también es cierto que hace que hoy están preocupados que hoy es común y hasta diría si usted me permite una expresión no muy ortodoxa está de moda manifestarse fastidiado enervado por los abusos cometidos pero ¿quién ignora los abusos cometidos? me pregunto ¿hay alguien que pueda ignorar la acepción de la palabra o el término ese utilizado por los procedimientos por izquierda? pero no obstante eso le voy a contestar doctor así se dio en llamar como todos sabemos creo que a nadie de los presentes puedo excluir de ese conocimiento a los procedimientos que estaban al margen de la ley y las disposiciones legales vigentes procedimientos en la clandestinidad general ¿podría usted con lo que su memoria le permita manifestar al tribunal con quienes mantuvo aunque sea escuetamente entrevistas con relación del caso Sajón y cuál fue el contenido de estas entrevistas? podría hacerlo es muy largo no sé a qué parte de las personas o qué sector de las personas con quienes yo he hablado a ustedes les interesa si se refieren a las autoridades o a todas las personas que hablaron conmigo con motivo de este tema especialmente a las autoridades el presidente entonces de la república general Videla con el comandante en jefe de la armada almirante Macera con el con el gobernador de la provincia de Buenos Aires general Sanzian con el general Viola ¿podría explicar al tribunal cuál fue el contenido de estas entrevistas? era un vehemente y permanente requerimiento de que me dieran información sobre qué había pasado con Edgardo Sajón el primer contacto lo tuve el mismo día primero de abril del año 77 que me permitía hablar por teléfono a la casa de gobierno con el general Videla le manifesté lo que ya era de conocimiento y el temor que tenía que ya fuera una realidad de la desaparición así entre comillas de Edgardo Sajón me ofrecí acompañar a la señora de Sajón al comando del primer cuerpo de ejército porque tenía conocimiento de que todas las actividades que se realizaban tanto policiales como por efectivos militares eran todas subordinadas al comandante del primer cuerpo de ejército en esa oportunidad el general Videla rápidamente cosa no característica en él me contestó que por favor no fuera yo al primer cuerpo de ejército que dejara el tema en sus manos dos días después al recibirme en su residencia acá en Pomayo me explicó el porqué de eso porque él pensó que la desaparición de Sajón pudiese tener relación con un procedimiento clandestino de esos que se llamaban por izquierda doctor que se estaba realizando desde hace 30 días en el ámbito de la provincia de Buenos Aires bajo la responsabilidad del general Suárez Mesa del gobernador de la provincia general Sanyán y del jefe de la policía coronel Campos ese procedimiento estaba vinculado a las investigaciones que se hacían con el llamado grupo Greiber como no me resultaba del todo claro el porqué se me parecía al Videla conveniente que yo no fuese él me dio a entender que era preferible que yo no me metiera en un procedimiento de esas características tuve ratificación de ese procedimiento clandestino al conversar conversar el día lunes 4 de abril con el almirante Macera a su pedido Macera me dijo que ese procedimiento se había hecho con conocimiento y autorización de la junta a pesar de que él no estaba muy convencido de su resultado los resultados que darían como positivos o negativos ¿a qué procedimiento concreto se refiere? lo que ya acabo de decir hace dos minutos el procedimiento clandestino que se hiciera en el ámbito de la provincia de Buenos Aires en relación con el grupo Grae adelante por favor general entonces volvemos a lo que yo le decía es poner a prueba mi memoria además me permito aclararle doctor en aras también de ese temor que tengo de no ser fiel con mi memoria que hace 18 días yo he sido sometido a una intervención quirúrgica de manera que no sé si estoy del todo bien en mi aptitud física general mantuvo usted alguna entrevista con el jefe del estado mayor del ejército si señor primero el día 4 él me llamó por teléfono el lunes 4 a la mañana y el día 26 de abril el día 25 me llamó de nuevo por teléfono a mi casa para invitarme a tomar un café con él el día siguiente en su despacho conversé con él conversé como lo he hecho siempre con ellos sin ninguna limitación creía que mi jerarquía en el ejército me permitía así proceder con ellos más en el caso del general Viola que entonces tenía menor jerarquía que la mía ¿qué le manifestó el general Viola en esa oportunidad? le pedí al general Viola antes de que yo entrase a no sé si emplear la palabra formular cargos pero sí transmitirle las impresiones que casi podría decir convicciones que tenía de la culpabilidad en este procedimiento de los generales Suárez Mason Sanjan y Coronel Camps le pedí que los llamara porque deseaba seguir hablando en presencia de ellos prefirió no hacerlo ¿tuvo usted alguna entrevista con el general Videla posteriormente fuera de la ya redatada? con el general Videla tuve entrevistas en reiteradas oportunidades con motivo de los procedimientos digamos judiciales o de tribunales de honor a que fui sometido también tuve con anterioridad y vuelvo a decirle aunque no con estrecha relación del caso Sajón entrevista con el general Videla después de cumplir el arresto que me impusiera en agosto del 76 allí le hice saber mi criterio respecto a los procedimientos que se realizaban en el ejército con oficiales encapuchados y todos o muchos de ellos al margen de la ley ¿qué le contestó? que las órdenes estaban escritas y concretas y no incluían esas cosas y le digo usted a mí no me puede decir que ignora lo que sucede usted envió un telegrama público el 7 de abril del año 77 sí señor ante el cúmulo de noticias ligeras algunas no creo que fueran espontáneas de los propios periodistas así en términos generales sino de algunos centros que generaban ese tipo de versiones intencionadas particularmente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires en una agencia de noticias que creo que se llamaba prensa argentina que en un momento dirigió un señor Nores Borderoy que después quedó a cargo un señor Acuña y que particularmente recogía con mucha amplitud proligidad y oportunidad el diario Nueva Provincia con motivo de eso mandé un telegram y de las versiones referidas a mis intensas actividades esos días para descubrir dónde estaba Sajón y cómo había desaparecido y en manos de quién había sido me pareció conveniente dirigirme por telegrama público a personas de mi vinculación que estaban en el interior del país dos de ellas eran y son oficiales del ejército las otras dos eran parientes míos un hijo mío y no me acuerdo quién era la cuarta persona el hecho de que uno el texto que fue el telegrama fue exactamente el mismo texto para los cuatro el hecho de que ese texto que recibió un sobrino mío hoy capitán lanuse por cuestiones a lo mejor de falta de experiencia de él o por otra razón llegara a ser transcripto en un periódico también significó una sanción para el capitán lanuse entonces capitán lanuse teniente primero lanuse el texto de ese telegrama vuelvo a decirle palabra más palabra menos es que no aceptaba que alguien pudiera poner en duda la integridad moral de Edgardo Sajón y mucho menos que lo hiciera con el cobarde procedimiento de no dar la cara con abusos de fuerza y con los llamados procedimientos por izquierda eso es palabra más palabra menos pero tengo en mi poder no aquí el texto del telegrama con los recibos del correo correspondiente ¿supo general si Horacio Rodríguez Larreta fue privado de su libertad? lo supe y lo manifesté a las autoridades así como de otras personas entre las cuales incluyo al doctor Miguel Anchorena con quien con él no con su señor que conocía que yo era una criatura hablé por teléfono el día sábado 3 de abril me dijo que su marido lo habían secuestrado me dijo como habían sido algunos detalles de los últimos momentos que lo vio y con gran sorpresa dos o tres días después vi o leí que el doctor Miguel Anchorena negaba que había sido secuestrado como procedieron otros así como las personas que usted mencionó negaron haber sido secuestrados cuando sí estuvieron privados ilegítimamente de su libertad y en ambientes militares ¿usted conocía el motivo por el cual fueron privados de libertad? entiendo que lo fueron todos por la misma causa doctor todos porque se los suponía y así es lo que dicen en los diarios de entonces porque se los suponía con vinculación con el llamado grupo grave doctor si me voy a permitir si usted me acepta recordarle a todos los presentes que es la segunda vez que yo vengo a esta sala la primera vez vine como procesado hoy vengo como testigo creo que así le llaman el término técnico vine procesado por la causa aluar pero tengo sobrados motivos para que ese episodio judicial que yo viví como procesado no está desvinculado con la causa que hoy motiva la investigación de ustedes ni tampoco estuvo desvinculado mi detención y mi procesamiento con lo que se hizo con Sajón entonces ¿tiene usted alguna circunstancia que permite vincular ambos episodios? no solo la tengo yo hay constancia de las anormales de los anormales procedimientos del entonces juez Marquard para disponer mi prisión y hay constancia en la sentencia que dicta la cámara al determinar nuestra excarcelación del muy sugestivo así creo que es la palabra procedimiento adoptado tanto por el doctor Marquard como por el doctor Sadi Mazue le voy a precisar con más detalle porque eso sí lo recuerdo doctor perfectamente bien el primero de abril se lo detuvo a Sajón o se lo desapareció Sajón y su automóvil que nunca apareció pocos días después se fueron desapareciendo diferentes personas entre ellas las que usted ha mencionado yo he agregado otras y también periodistas como Jacobo Timerman Jara y Casabellas todos vinculados al mismo tema grupo Greiber Sajón también yo en la oportunidad que conversara con las autoridades también le dije que había notificaciones y correspondencias allegadas a manos de allegados míos en que ya con anterioridad a la desaparición de Sajón hacían saber que las investigaciones relacionadas con este señor Greiber tenían fueron declarados inocentes de los cargos que se les formulaban incluso hasta creo que hubo una resolución de la Suprema Corte de Justicia que así dispuso pero a Edgardo Sajón no se le dio oportunidad de ser juzgado no se le dio oportunidad de declarar y de defenderse si era el caso que tenía que defenderse contra acusaciones se optó por eliminarlo hacerlo desaparecer ¿las autoridades que usted entrevistó les hizo presente su conocimiento que había llegado a su poder de que Sajón podía estar vinculado a la investigación del caso Greiber? a todos sin excepción pero además me lo dijo primero a mí el general Virela antes que yo se lo dijera a él yo tuve esa información el sábado 2 de abril a la noche fue uno de los tantos motivos que tuve el domingo para pedirle a Virela una entrevista y antes que yo hablara de ese motivo él me dijo que él había sospechado que tuviera vinculación la iniciativa fue de él el que primero sospechó fue él pero después negó es obvio que yo recuerde que yo también he sido comandante en jefe y presidente de la república no puedo concebir un comandante en jefe y un presidente de la república pretendan alegar que ignoraban ese tipo de episodios general conocía usted Elena Angélica Holberg perdón ¿se puedo fumar? sí, sí por supuesto lo escucho ¿quiere tomar un vaso de agua? no, todavía no le repito la pregunta ¿conocía usted Elena Angélica Holberg? Elena Holberg es prima hermana mía podría contestar que la conocí desde que nació su segundo apellido Lanús su madre era hermana de mi padre es hermana de mi padre ¿conoce usted si fue privada de su libertad? como todos los argentinos que hemos tratado de ser responsables de lo que iba aconteciendo en el país más allá de las capacidades que teníamos para incidir en la suerte de los acontecimientos ¿conoce usted las circunstancias en que ello ocurrió? la respuesta tendría que ser la misma doctor además como cosa peculiar o exclusiva mía sí le debo recordar algo a lo mejor no llegó a conocimiento de todos que creo que fue ella desapareció sin mal no recuerdo el 20 de diciembre del año 78 ahora yo he venido por el caso Sajón y usted me lleva al caso Olmer ahora vamos lo mismo estoy a disposición de la justicia usted ha sido citado como testigo bueno aproximadamente creo que fue el 11 de enero a mí me llegaron versiones de que había aparecido el cadáver de Elena Olmer tomé contacto con el entonces jefe de policía general Ojeda me confirmó que era cierto tomé contacto con los familiares terminé encontrándome en el cementerio de Benavides permítanme la expresión no muy formal con mi amigo el doctor Marquard y con mi primo hermano el teniente coronel retirado Enrique Olmer yo iba acompañado de dos hijos de Enrique Olmer con ellos con auxilio de la custodia policial que yo entonces tenía y una patrulla o un móvil también de la policía de la provincia alumbrándonos con los faros del automóvil mío que yo hice entrar al cementerio con Ezequiel Olmer también el doctor Ezequiel Olmer hermano de la desaparecida Elena afrontamos la macabra operación ya en la oscuridad de desenterrar los restos de una persona de entrada el doctor Olmer me manifestaba que le parecía extraño que pudieran ser lo de su hermana por el tamaño de los huesos hicimos esa noche una recorrida de allí del cementerio de Benavides fuimos al al hospital del Tigre una primera revisación y después la trajeron a la morgue de acá de Buenos Aires tuve otras diligencias con la familia para tratar de acompañarlos a su padre a los padres de Elena y como a las 4 de la mañana me encontré nuevamente en la morgue con los hermanos Olmer allí ellos me manifestaron que habían llegado a la conclusión con asesoramiento técnico legal médico correspondiente que esos restos no eran de Elena así Enrique Olmer pero todo esto que yo le digo doctor yo lo voy a decir pero todo esto está registrado en el juzgado que hace un tiempo estuvo a cargo del doctor de Martini porque ninguno de los hermanos de Elena permítanme la expresión ha tenido pelos en la lengua y ha dicho todo lo que saben y que les consta entre las cosas que les constan a ellos una que puedo yo recordar ahí a las 4 de la mañana Enrique Olmer me dice que había arreglado con Suárez Méson que habían sido amigos y compañeros del exilio en el año del 51 al 55 de que lo acompañara Olmer a Enrique Olmer a Suárez Méson a la unidad regional de Tigre al día siguiente a las 7 de la mañana lamenté que ya se hubiera comprometido a hacer eso pero le dije bueno si te ha comprometido vas después me comentó su experiencia cuando el general Suárez Méson y Enrique Olmer llegan a la unidad regional el general Suárez Méson empieza a recriminar al comisario a cargo de esa unidad o jefe de esa unidad por la torpeza en que habían incurrido porque los restos de Elena Olmer se encontraron en un río del Tigre menos de 48 horas después de que había desaparecido es decir en ese lapso en que todos los diarios del país hacían eco de que había desaparecido Elena Olmer mujer de 47 años de tales características todos los diarios difundieron la noticia aparece un cuerpo en el río un cuerpo de una mujer de esas características con un anillo de sello de oro que tenía las iniciales EH y a los pobres gente de la policía no se les ocurrió que podría tener relación con el parte policía que tenían de la desaparición de una persona entonces Suárez Méson le recrimina esa torpeza a la policía respuesta del comisario jefe de la regional según me manifiesta a mí Enrique Olmer pero según una inconstancia en el sumario por eso le digo que es más importante que lo que yo pueda decir pero general usted tiene razón de lo que recriminaron eso pero no se olvide que son más de 8.000 los que ustedes han tirado sobre el río ¿Pudo compulsar usted de las actuaciones policiales referentes a la hallazgo del cadáver? En el caso de Elena Olmer yo no hice ningún procedimiento nada más que acompañar a los familiares toda vez que ellos me lo requirieron para que así procediera ningún procedimiento formal y ante autoridades judiciales Ah perdón sí me llamó un juez también para prestar una declaración a pedido de mi tía a la madre de Elena Olver no hice más que a ustedes sus comentarios porque no podía agregar nada toda la información mucho más frondosa la tenían los hermanos de ella Antes de que fuera detenida Elena Olver le había efectuado a usted algún comentario referente a la existencia de algún problema en la sede diplomática de París sí en agosto del 78 yo tuve oportunidad de estar en París de regreso de un viaje que hiciera como consecuencia de una invitación que me formulara el gobierno de Israel después fui pasando por varios países entre ellos Francia entonces era embajador Tomás Sanchorena y tuve Tomás Sanchorena tuvo la gentileza de ir a sacarme del hotel donde estaba alojado y hacerme alojar en la residencia en la residencia estaban alojadas dos hermanas Olver Elena que ya había dejado de ser funcionaria estaba en ese periodo de vacaciones o de preparación para trasladarse a Buenos Aires y su hermana la señora de Huiraldes hablamos mucho sobre estos temas en esa oportunidad también he hablado con el periodismo francés por eso le digo lo que yo he hecho es de público conocimiento en esa oportunidad Elena me dijo las desinteligencias que había tenido con el grupo de oficiales de la marina que había venido a reemplazarla pero todo esto no creo que sea el caso que yo lo relate está relatado con lujo de detalles por los hermanos de Elena Olver ¿recuerda usted qué tipo de desinteligencias le narró? y una serie de no recuerdo con precisión pero si fue una serie de 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 rozamientos de desinteligencias que incluso llegaron al extremo de que por exigencia del almirante Macera transmitida o impuesta al ministro de relaciones exteriores que también era un marino a Elena Orme se le diera traslado a pesar del pedido en contra que hacía el embajador Anchoreno ¿le efectuó algún comentario acerca de qué actividades realizaba ese centro piloto de París? me dio opiniones no muy positivas ni laudatorias del centro piloto yo tuve el llamado centro piloto en oportunidad estando yo en París a requerimiento de los embajadores Anchorena y Masú que estaban en la Unesco yo acepté una entrevista con un periodista del diario Le Monde que según me decían era el más agresivo más duro contra la Argentina y sus autoridades antes de recibir a este periodista me vinieron a saludar los integrantes de la embajada entre ellos un capitán de Fragata no recuerdo su apellido que estaba encargado precisamente de las relaciones públicas en lo que hace a la prensa entonces le pedía a este capitán que se quedara que me acompañara en ese entrevista es decir en concreto ante su pregunta las manifestaciones de Elena Holmer surgían de su pobre juicio sobre la capacidad de estos oficiales de Marina para desempeñar sus funciones aclaro que fueron cinco o seis que la reemplazaron en la función que ella sola desempeñaba que la reemplazaron señor fiscal decía usted efectuar alguna observación al testimonio si señor presidente si el testigo conoce algún otro caso de los que ha denominado operativos por izquierda puede contestar pero yo no sé francamente en qué situación me quieren poner o a dónde me quieren llevar quien no conoce procedimientos numerosos procedimientos aquí viene que yo los diga no perdón general yo estoy acá para responder por el caso de Sajón perdón general la pregunta del señor fiscal apunta a si usted tiene conocimiento personal de algún otro caso de los que usted mismo ha denominado procedimientos por izquierda en la medida amplitud o intensidad que tengo del caso de Sajón y del caso de Elena hombre por razones diferentes no en el caso de Sajón me motiva como me ha motivado durante toda mi vida ya sea en el ámbito militar como en el ámbito de gobernante hacerme cargo de los problemas de mis subordinados o de mis colaboradores y responder por cualquier ataque que pudiera pretender hacerse contra ellos en el caso de Elena hombre es obvio que diga por qué me motivé otra pregunta señor fiscal sí señor presidente atendiendo a la jerarquía del testigo y a su grado y los cargos que ha desempeñado perdón ¿puedo interrumpirlo? no y toda vez que alguna defensa ha solicitado la opinión de expertos militares yo quisiera que el tribunal le pregunte si es posible que integrantes de diversos cuerpos del ejército desarrollen una forma común de lucha contra la subversión sin que tal sistema haya sido ordenado por el comandante en jefe de la fuerza no me resulta que era la pregunta señor fiscal yo creo que si es posible que integrantes de distintas unidades o cuerpos del ejército desarrollen una tarea común de lucha contra la subversión sin que esta sea ordenada por el comandante en jefe la pregunta la entiendo contestada en la medida que el general ya ha expresado que él entendía que no era posible que los comandantes estuvieran desconocimiento de lo ocurrido no a lugar a la pregunta señor fiscal señor presidente el testigo dijo que no era posible que lo ignorasen yo hablo de órdenes y esto es distinto esto no es algo que puede haber caído bajo su apreciación no a lugar a la pregunta bien me permite doctor quiero aclararle a la persona que ha hecho las preguntas estas que yo no he concurrido acá ni mi carácter de teniente general que está haciendo referencia a mi jerarquía ha venido como ciudadano argentino que quiere cumplir con las leyes que quiere acatar a la justicia respetarla facilitar su gestión y ninguna medida yo acepto estar acá como asesor técnico de nadie señor general usted ha sido citado como testigo y bueno eso me permite ha comparecido y se lo va a someter a las preguntas que el tribunal estime pertinentes ese tipo de preguntas de aclaro de ya doctor que no las voy a contestar porque yo no soy asesor de nadie acá le repito señor general que usted está obligado a contestar las preguntas que el tribunal estime procedentes señor fiscal bien señor presidente entonces voy a pedir que dé razón de sus dichos en cuanto a la manifestación que hizo en el sentido de que esto no podía ser desconocido por el presidente de la nación o por el comandante en jefe está contestado señor fiscal bien alguna vez supo que en las escuelas militares argentinas se enseñase como método apto para combatir la subversión la aplicación de torturas la pregunta es manifiestamente improcedente señor fiscal no al lugar alguna vez alguna autoridad de las que entrevistó le reconoció expresamente la utilización de estos métodos clandestinos puede contestar estando detenido en prisión preventiva me voy a referir a un caso concreto podría ser más difuso otro pero me voy a referir a un caso concreto estando en prisión preventiva en campo de mayo en la escuela de comunicaciones se ordenó mi captura mi digamos este encierro acá en la alcaidía con centinela en la vista y el allanamiento de mi casa el día 4 de mayo esa noche me llevaron a la escuela de comunicaciones y dos días después creo que fue apareció el jefe de la guarnición de campo de mayo acompañado de su segundo me refiero al general Riveros y al general de división Riveros y general de brigada Vignones en esa oportunidad el general Riveros pretendió poder recriminarme o retarme por mis manifestaciones públicas de repudio contra los procedimientos por la izquierda agregando de que gracias a ellos yo vivía dije que hay oportunidades que es preferible no vivir general Riveros además usted no tiene jerarquía ni atribuciones para pretender indicarme a mí cómo debo proceder los ánimos se caldearon entre ambos y el general Vignones propio de su personalidad y de sin gracia pretendió mediar con muy poca felicidad por cierto y dijo mi general yo hasta el año hasta el año pasado pensaba como usted ahora he cambiado de forma de pensar lo lamento general Vignones con la misma franqueza le digo entonces que hasta el año pasado yo tenía un concepto general Vignones que ahora no lo mantengo y además le recuerdo que no sé si en la época suya pero si en la época actual que por ahí hay procedimientos ordenados en el colegio militar en la cual algunos de los oficiales ejecutores salen encapuchados y eso lo hacen pasando por la guardia donde hay cadetes y le pregunto a ustedes y les pido que reflexión no que me contesten a mí si esa es una forma de educar a los oficiales del futuro señor fiscal ninguna más señor presidente adelante doctor Buero señor presidente solicito se le pregunta al testigo si en base a las gestiones realizadas o por otros antecedentes considera que el señor Zajón puede aún continuar detenido con vida puede contestar no me hago ninguna ilusión al respecto nada más señor presidente doctor Rodríguez adelante señor presidente la primera pregunta tiende a que el testigo de razón de dichos suyos de dichos de él ha manifestado por lo menos por dos veces que ha venido a declarar por el caso Zajón quiero saber para que manifieste si él fue citado a declarar por el caso Zajón como manifiesta es un improcedente la pregunta doctor Geyer para que diga el testigo por qué entiende entonces que él ha venido por el caso Zajón exclusivamente me puede preguntar la pertinencia de la pregunta sí porque si el testigo lo manifiesta tan enfáticamente como en la misma vemencia con que hace otras expresiones es porque a alguien le ha hecho esa aclaración o ha sido objeto de alguna conversación para declarar sobre el caso Zajón a punto tal de que el testigo considera que no debería abrir juicios sobre otros temas me interesa saber entonces por qué el testigo hace esa manifestación porque hace a la investigación de cómo se está desarrollando este juicio que ocurre con los testigos citados y cuáles son las conversaciones previas que tienen y que determinan este tipo de expresiones por ejemplo doctor Ojeira usted conoce cuáles son los testigos que ha sido propuesto por el agente fiscal y en cada caso qué testigos responden o van a prestar testimonios por cada caso esto usted lo conoce perfectamente porque figura en los cuadernos que están a disposición de las partes por otro lado el testigo ha hecho amplia referencia a la gran cantidad de oportunidades en las cuales él ha tenido intervención o declaración con relación al caso Sajón quería la razón del dicho está bien señor presidente impugno la falta de respuesta para que diga el testigo por intermedio de la presidencia si ha ¿Puedo interrumpir? Sí ¿Qué quiere decir que impugna la falta de respuesta? Perdón señor general yo le pediría que usted se limite a responder las preguntas que se le formule la impugnación es al tribunal señor presidente queden claros y no al testigo para que diga el testigo si ratifica haber manifestado el reconocimiento que tiene que tener la ciudadanía en general de la exitosa y tan necesaria acción contra el terrorismo subversivo si ha hecho esa manifestación del reconocimiento de la ciudadanía en general de la exitosa y tan necesaria acción contra el terrorismo subversivo llevado a cabo en el país puede contestar Sí además el doctor lo sabe porque supongo que ha leído diarios durante todos estos años y me remito si quiere se lo facilito a él a una difusión de una noticia que salió el 9 de septiembre del año 79 en todos los diarios del país que era ni más ni menos que el relato de mi conversación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó el país invitada por el gobierno argentino si el doctor quiere mayor ilustración sobre esto le doy esto formalmente si lo quiere suficiente antes de que se retire el testigo solicito ya que lo ofrece que quede como prueba puede entregar al secretario ese documento por favor sí, sí además no tengo ninguna limitación para decir y reiterar por eso he dicho que ratificito el doctor acerque al tribunal por favor ese documento puedo seguir doctor es decir que no aguarda el 7 de una no 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 Gracias. ¿Tiene inconvenientes en aportarlo al tribunal? Ningún inconveniente, pero le reitero, quiero hacer un pedido, es un pequeño agregado que creo que no va a molestar a nadie. Por eso me permite insistir. ¿Qué hace a la pregunta o la curiosidad o deseos que puede tener el abogado defensor? Yo en el año 77 difundí un libro llamado Mi Testimonio. Parece que tengo vocación de dar testimonio. Y lo hago todo en aras de buscar la verdad, aun cuando sea la verdad, en contra mía. Ahí transcribo expresiones públicas, disertaciones públicas mías en mi carácter de presidente de la República y comandante en jefe del Ejército. Y como en aquel entonces también había terrorismo en el país, lo recuerdo por si alguno se lo ha olvidado, no sé si lo habrá olvidado el doctor, y yo reiteré, y con especial énfasis, que la respuesta que el gobierno y las Fuerzas Armadas debían dar a las acciones del terrorismo subversivo debían caracterizarse por su firmeza, pero también por el respeto de las leyes vigentes. Proceder en lo contrario y hacer el juego al adversario. Mientras están examinando el resto de los defensores, el documento este que va a quedar incorporado a la causa, ¿ustedes se han realizado otra observación, doctor Orgeida? Sí, señor presidente. Para que diga el testigo si los excesos que ha relatado en la lucha contra la subversión, por los que conversó con el general Viola, por ejemplo el caso del señor Sajón, lo fueron cuando el general Viola era jefe de Estado Mayor y no comandante en jefe del Ejército. Quiero que, por favor, que aclare sobre el particular. Está contestada. Fue cuando fue jefe de Estado Mayor. Bueno, puedo también agregarle algo, si me permite. En diciembre del... Cuando estábamos en víspera del conflicto bélico con Chile, tuve una conversación con el comandante en jefe Viola. Volví sobre el tema y también sobre otras actitudes. ¿Esto es una entrevista con posterioridad? Con posterioridad. Sí, en diciembre del 80, puede haber sido, no sé, 79, 80, cuando estábamos en víspera del conflicto bélico. Relátela. Le dije que era una más. ¿Por qué me fui a verlo? Para decirle que yo guardaba silencio, pero un silencio que me costaba mucho. Y lo hacía en aras del bien del país y en bien de mi institución, porque hasta el día de hoy el Ejército Argentino es nuestro Ejército y en forma muy especial digo es mi Ejército. Para que diga el testigo de esa conversación en diciembre del 79, ¿qué testigos hay de esa conversación en la que le hizo esa manifestación a San General Viola? Siempre del 78, dijo. ¿78? No, debe haber sido después. ¿Cuándo fue? ¿78 o 79? No sé qué fecha dijo. Contamos en víspera de la guerra con Chile. Creo que fue el 79, no sé. Creo que es diciembre del 78. El 78 no se puede hacer. ¿Durante la comandancia del General Viola? Tiene que ser ahora, si exactamente tiene razón, doctor, en diciembre del 78, porque Viola dejó de ser comandante en jefe en diciembre del 79. Bueno, reitero la pregunta para que diga qué testigos presenciales hay de ese diálogo que el General Lanús se manifiesta haber mantenido con el General Viola. Puede contestarla. Ninguno. Para que diga el General Lanús si tiene conocimiento del resultado que arrojó la forma de llevar a cabo la represión de la lucha contra la subversión con motivo de las medidas implementadas durante su gestión. ¿La gestión de quién? Del General Lanús. Perdón, la pregunta es impertinente, doctor. No hay lugar. Bueno, por las... No tengo inconveniente en contestarla, doctor. Cuando el Tribunal se lo indique, general. Reitero las impugnaciones anteriores. Se tiene presente. ¿Algún otro defensor desea realizar alguna observación? Señor Secretario, ¿ha rubricado el General el documento? ¿Por qué no lo solicita así? Creo que está firmado por mí. ¿Alguno de los defensores que no han visto todavía el documento desean examinarlo antes que el General se retire para poder efectuar alguna pregunta? Por eso me estoy preguntando, doctor. Un segundo, general, que pueda examinar el documento de la defensa del general Viola. Gracias. 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 Gracias.